Hola amigos de Corros y Almas, estamos aquí en el capítulo número OBA, porque no tiene número, así que es... Machi... Machi... Ageteiru OBA Oregairu OBA Shahari Orenotation Love Comedio wa Machi Ageteiru OBA Ahí está, ahí está, ahí ya me convence, ya me llena el orgullo, ya está todo completito, todo completito, todo completito Vamos a darle play a este capítulo, que por favor like, compartir, suscríbete, que es... No, 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 like, comenta y suscríbete, ahí me gusta más, ja, ja, ja La verdad que eso de compartir, eso de compartir, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no tengo ganas, hoy no tengo ganas Así que vamos a darle like, comparta, suscríbete, otra vez, like, comenta, suscríbete, ya Ah, vamos Es la gente que quiere casarse Ah Ha 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 me encanta porque realmente yo soy un hater del matrimonio obviamente porque debería alguien casarse realmente no tiene ningún sentido a menos la versión en la que yo lo estoy viendo se ve súper épico demasiado el karaoke ok, el opening no va a tener ningún cambio por lo que veo, va a ser lo mismo me encanta, me encanta ok, ok, a ver, a ver honestamente es una ova así que no espero la gran cosa pero bueno por el momento mantiene lo que yo considero calidad, ¿no? voy a ver está bien estaba viendo si se estaba grabando la verdad que me terminó gustando esta canción gusta, gusta, gusta ok es como hay que despedirse esta va a ser la última vez que la escuchemos creo yo yo diría que sí a menos que en alguna parte de la segunda temporada la vuelvan a repetir nada más por la nostalgia el nostalgia pacto a ver preparatorio municipal Chivas Obo están intentando luchar contra que es un país increíblemente malo con eso de la natalidad verdad la verdad la verdad o sea exacto es verdad es como trabaja no preguntes solo hazlo así funciona la vida es horrible lo sé así que tienen que trabajar porque tienen que hacerlo entendemos entendemos pero ¿qué pueden saber unos tres niños de secundaria? ¿qué pueden saber no entendí? no entendí ¿por qué no? ¿qué dijo de malo? no entendí no entendí quiero saber denme información soy una persona curiosa por favor dímelo están dando un montón de opciones intentar leer las dos cosas a la vez ¿cuál es el poder de la ova? ¿cuál es el poder de la ova? ¿cuál es el poder de la ova? a ver es que no entiendo qué están realmente haciendo tienen que escribir es lo normal cuando vos te centrás es como cuando yo estaba pensando en qué tipo de contenido sube en YouTube antes pensás en un montón de ideas y decís qué bueno sería hacer esto pero decís claro pero por cada día me tomaría dos semanas de edición no no era lo mío realmente yo quiero tener YouTube como algo para divertirme no para no para tomármelo como algo tan serio como para hacer videos de un mes de pensar de guionizar de crear de grabar no lo siento no es lo mío tal vez en un futuro sí pero por el momento no obviamente jeje no me gusta que me hagan eso no me gusta no me gusta no quiero no veo esa serie con esos ojos la verdad que sí es que jodidamente la verdad o sea es como casarse es una pérdida de dinero que puede generar un lindo recuerdo ok felicidades qué lindo si quieres casarte puedes casarte por civil para qué gastarte una fortuna en un casamiento en una iglesia solamente por tradiciones que no nos deberían convenir en este momento o sea realmente es algo que no es necesario si vos querés tenés plata y querés ganar generar un buen una buena opción pues genial pero no es para mí no todo menos secta ese tipo casarme con Nashi y yo es demasiado obvio quién escribió quién cosa ¿alguien con novio? ¿alguien con novio? ¿la hermana? wow wow no diré nada solo wow solo wow solo diré wow no me lo esperaba realmente me esperaba que él me equivocara pero claro es que ella está viviendo una vida de casada sin saber que está casada ¿viste? con su hermano bomba de luz comachi punto de esposa que cocinar banearse todos los días algo como eso hablar cocinar como era esa comida bañarse o a mí o algo así ¿qué está pasando? puntos de esposa no entiendo ok estereotipos ¿tienes algo de auto ¿tienes algo de auto entrando? ¿tienes algo de auto ¿tienes algo de auto ¿tienes algo de auto no entiendo no entiendo ¿Ya está acostumbrado? Ahora, muerto. Paella. Tranquila. Tranquila. Él sigue muerto. Un curry. Ah, pensaba que iba a ser un curry clásico, ¿viste? Tengo miedo. Eh... A la base a mi destreza. El cuestionario novia, ¿qué harías tú? ¡Tú! En serio, denle un novio a la profesora. Eres un genio. Ok. Todo es muy machista, ¿no? ¿Qué? Eh... Agrego... Agregarle más pimienta. Pimienta, tabaco, ¿viste? Eres un genio. 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 Me perdí un poco porque interrumpieron por la mitad, así que, ¿qué van a responder? No sé. Eres un genio. Eres un genio. Eres un genio. ¡jajaja! Dejar que sus abuelos se hagan cargo de ellos. Es un perfecto concurso. Infidelidad. Casarlo. El más realista de todos. Ok. No me gustan esos estereotipos de mujer Así que estoy Estoy en desfavor de esta opa ¿Desfavor? ¿Existe esa palabra? A ver Así me gusta, cayéndose Muestra demasiado, ¿no? Para hacer un vestido de... Eso es más acertado Sí, es como que tiene el velo Como que parece para ir a un... A un velorio, ¿viste? ¿Quién es? Dale Espera, eso muestra demasiado Tranquila, tranquilos Tranquilos A mí na... ¿Qué? ¿Por qué él también? Todos los celulares táctiles del mundo desaparecieron. Ok, qué lindo cap. Qué linda... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Terminar qué? Lo dicen así nomás, como si ilustrar fuera fácil, ¿viste? Dijo ilustrar como si ilustrar fuera fácil, en serio. Ilustrar es re difícil. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok. Igual sigo en contra. Igual sigo en contra. Sigo en contra. Sigo en contra, no importa que me digan. No, puede verse muy lindo, vestidas ahí, de lo que quieran, de casarse, de todo, de matrimonio, de todo lo que quieran. Pero yo soy un hater del matrimonio y lo seguiré siendo. No, no el matrimonio, señores. ¿Para qué? Podés tener novia, obvio. Pero casarse me parece irracional, ¿bien? No me parece coherente. ¿Para qué esclavizarte de esa forma? No lo entiendo. ¿Para qué vivir una vida esclavizado? ¿Bien? Con todas esas típicas filosofías de... Filosofías, bueno. Pensamientos de la gente, de la cultura, diciéndote... Ay, bueno. Pero es que, mirá, mis bisabuelos y mis abuelos... Se casaron a los... A los 15 años estaban de novios. A los 18 se casaron y vivieron toda la vida juntos. Oh, oh, qué impresionante. Qué alegría que tengo de que hayan vivido una vida de mierda. Porque, qué alegría, qué alegría. Qué emoción. No quiero. ¿Para qué? ¿Para qué estar... Ahí esclavizado de esa forma. Todo el capítulo, igual... Todo el capítulo se trató principalmente de... No hay mensaje al último segundo, no. Todo el capítulo se trató de... De eso, ¿viste? De cómo ser la esposa perfecta y todo el rollo. Y es como, qué asco. Qué asco tener es... La verdad, es que, sinceramente, qué asco. No sé en qué años hizo este anime, la verdad. No sé en qué años escribió la novela, en verdad. Pero me molesta mucho a veces ver cómo Japón tiene esos pensamientos tan retrógradas. Pese a ser un país tan evolucionado comparado de los demás. Y que lo den con tanta naturalidad. El protagonista intentó decir este tipo de mensajes. Pero la serie casi que no lo dejó. La serie casi que no lo dejó. Está bien con los noviazgos, todo bien. Pero realmente casarse es irracional. Tener hijos también. Según la persona, hay gente que le encanta tener hijos. Genial. Pero es una responsabilidad y un... Tiene tan poco derecho de... O sea, es como que no piensan en todos los líos que es tener un hijo. Y después tienen un montón de problemas, un montón de quejas. La mayoría de los padres no educan bien a sus hijos. O simplemente no saben tratar con los hijos. Y es que me parece muy... Muy tonto, la verdad. Muy tonto, muy tonto. Este capítulo no me gustó tanto. Bien, sé que es una ova. Estuvo gracioso, pero... A ver, no me gustó que no profundizaran en lo que realmente... En lo que realmente es la realidad. Se centraron en la fantasía principal de casarse, del matrimonio, de todo ese rollo. Y claro, era el objetivo. Era intentar promocionar ese tipo de cosas. Para que el grupo promocionara ese tipo de filosofía, ¿no? Pero es que Hachi y Man no tenían ninguna necesidad. No querían nada de eso. Entonces sí que me sentí un poco insatisfecho. Porque no cumplimos el objetivo de siempre llegar a un final normal. Que no cambiase nada. Pero que realmente se diera el mensaje real de fondo. De qué es la verdad. Qué es lo que debería... Cuál es la realidad. Y cómo funcionan verdaderamente las cosas. O al menos desde un punto genérico. Me gusta. Me gusta. Pero no demasiado. Este capítulo fue para mi gusto. Fue el peor que he visto de toda la serie. No me gustó mucho. No me importa que lo lindo que se viera en Shui, Shukinon, en vestido. Ni que me mostraran... Esas imágenes innecesarias de fanservice en cada corte. Pero... Que vamos... A ver. Vamos a ser sinceros. E ir directo al gano. Y es que este capítulo terminó. Y vemos a la segunda temporada. Así que... Nada más. Vamos a ser sinceros. Aquí vamos.